Escapemos No haya más Que ver en tus ojos Escondámonos De la multitud Del absurdo día a día Donde todas esas cosas Que perturben No estén más en nuestras vidas En nuestras vidas Para que estemos solos Amor Que el universo Se nos quede en un abrazo Donde se sumen Esas dudas Y esos miedos que nos quedan Del pasado Para que estemos solos Amor En un día sin fin Sin preocuparnos Más El que podrán decir Donde durmamos Abrazados Y si entonces Nos sorprende El amanecer Saber que estás ahí Que estamos solos Que estamos solos Escapémonos Por necesidad Por necesidad Nos debemos Tanto amor Si el amor Si el amor está No hay por qué esperar El dónde El dónde o el cuándo Escondámonos De la multitud Del absurdo día a día Donde 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 todas esas cosas Que perturben No estén más En nuestras vidas En nuestras vidas Para que estemos Para que estemos solos Amor Y el universo Se nos quede En un abrazo Donde se sumen Esas dudas Y esos miedos Que nos quedan Del pasado Para que estemos solos Amor En un día Sin fin Sin preocuparnos Más El que podrán decir Donde durmamos Abrazados Y si entonces Nos sorprende El amanecer Saber que estás ahí Para que estemos solos Para que estemos solos Para que estemos solos Amor En un día Sin fin Sin preocuparnos Más El que podrán decir Donde durmamos Abrazados Y si entonces Nos sorprende El amanecer Saber que estás ahí Que estamos solos Escapémonos Escapémonos Escondámonos Escondámonos Escapémonos 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 Escapémonos